Muy bien, 5.45 de la mañana, Ligeria, buenos días. Muy buenos días, Robert, amigos televidentes, qué gusto estar con ustedes en este día. Viernes estamos entrando ya a un feriado. Y feriado de Pormedio con un banco en el Vina impresionante en el distrito metropolitano. Hoy realmente no se veía nada y el frío es intenso a la madrugada. Igual, por favor maneje con cuidado para evitar los accidentes. El día de ayer fue el festival de los accidentes en la ciudad. Sin duda. En algunos sectores del país, así que por favor manejar con todo el cuidado. Pero ahora aquí, mensualmente, tiene un banco de neblina que le cubre casi todo el distrito metropolitano. Así que en las vías de la ciudad, casi todas las vías, la visibilidad es muy, pero muy limitada. Yo vengo recorriendo la Simón Bolívar, la autopista y prácticamente la velocidad máxima en la cual podemos haber recorrido era 20 kilómetros por hora. Igual Occidental, la avenida Occidental, o sea, la Maniscal Sucre también estaba cubierta de neblina. Lo que les dije hace un momento, realmente toda la ciudad está así, está muy espesa, no se ve nada y es un frío terrible. Así que hay que ponerse las pilas, hay que manejar, pero os calí con todos sus cinco sentidos, manejar despacio. Y lo que me llama la atención es que en medio de esa neblina tan espesa, vi irresponsables que iban como que no pasaba nada. Lo que estamos haciendo. Por eso los accidentes de tránsito. Vaya, vaya despacio. La verdad es que Quito a esta hora soporta una neblina inusual en todo el distrito. La temperatura está en 8 grados centígrados, puede verlo ya en pantalla. Pues la posibilidad de lluvia hoy día es del 70%. Hay chubascos en algunos sectores de la ciudad. Y hoy día, pues de acuerdo a lo que dice la autoridad del tiempo, tendremos lluvias a lo largo de toda la mañana y la tarde. La humedad está en el 99% y es por ello también que se siente el frío tan pero tan fuerte, teniendo en cuenta que la temperatura está un poco más alta del usual acá. Bueno, bueno, por favor, entonces a tomar todas las precauciones, ya sabe, a manejar con cuidado, sobre todo es el consejo que le podemos dar para precautelar su vida y también a la familia. Sí, claro. Bueno, empezamos con la información y justamente lo que estamos hablando, y es que cuatro vehículos protagonizaron un accidente vial en el sector de la Quito Sur. Uno de los automotores involucrados terminó convertido en una chatarra debajo de un bus. Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales. Desde tempranas horas de la mañana, la carga vehicular avizoraba un escenario catastrófico en la avenida Teniente Hugo Ortiz a la altura de la parada Quito Sur del trolebus. Dos buses y dos vehículos livianos habían protagonizado un accidente vial. Según versiones de testigos, uno de los automotores pesados impactó con los carros pequeños, siendo el más afectado un Nissan Sentra color gris. Inmediatamente, el personal de cuerpo de bomberos de Quito asistió a los heridos. El conductor del vehículo más afectado, un hombre de aproximadamente 57 años de edad, tuvo que ser rescatado de entre los fierros retorcidos. Para fortuna del individuo, solo presentó varias heridas y fue trasladado a una casa de salud. Fue liberado en condiciones seguras. Siempre estuvo una señorita paramédico valorándole al paciente. Afortunadamente, el señor de aproximadamente 57 años de edad no tuvo lesiones graves. Salió ileso simplemente con algunas policontusiones. Personal del CIAT de la Policía Nacional realizó las pericias pertinentes para determinar culpabilidades. Las autoridades informaron que tres de los cuatro conductores de los automotores fueron retenidos hasta recabar más elementos de responsabilidad. Nosotros estamos al momento recabando la información de todos los conductores de los vehículos para poder determinar cuáles son las causas que produjeron este accidente. Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales. Personal de la EMT trasladó los vehículos a los patios de retención para su posterior investigación. Informó Mauricio Sánchez. Luego de participar una audiencia, el fiscal Luis Machado sufrió un accidente de tránsito en la vía Guayaquil-Daule. Las circunstancias resultaron aparatosas, pero afortunadamente no hubo víctimas de gravedad. Veamos. Así quedó el vehículo al pie de una estación de la metrovía cuya estructura también se vio afectada por el impacto del automotor. Sus dos ocupantes resultaron lesionados, pero sin novedades de gravedad. Para médicos del Cuerpo de Bomberos acudieron en una ambulancia para estabilizar a los afectados en el sitio. Según testigos, el funcionario judicial salió de una audiencia en la Florida Norte. Viajaba en su vehículo por esta vía con dirección hacia el centro de la ciudad. Iba por el carril central. Al mismo tiempo, un taxi iba ocupando la ruta de la metrovía. Al llegar hasta la estación de la Gallegos Lara, el taxi pretendió regresar a su carril normal, pero no se percató que también pasaba el automotor del fiscal. Fue así como el vehículo amarillo logró impactar al automotor negro por la parte posterior. Esa acción los llevó a perder el equilibrio y se terminaron volcando. Se conoció que el taxi amarillo es de propiedad del Estado, que en esos instantes era utilizado por agentes de inteligencia, quienes se encontraban en medio de un procedimiento. Informó José Morales. Y en Manta, provincia de Manaví, un hombre de 34 años de edad fue acribillado por sicarios. A la víctima le descargaron 12 balazos. Tras el ataque, fue trasladado por sus familiares a una casa de salud, donde se confirmó su deceso. Con una ráfaga de balas, así fue abatido Luis Alberto Mendoza Zambrano, de 34 años de edad. La víctima después del ataque, un carro particular, fue llevado a una casa de salud, donde se confirmó su deceso. Por versiones de las personas que se encontraban cerca al lugar, pues indican que es una pistola semi-automática. Acabamos de fijar 12 indicios balísticos. El hecho violento al estilo sicariato ocurrió en la parroquia Loi Alfaro, en el sector de Cuba, en Manta, provincia de Manaví. Sí, primera. No, segunda vez, porque ya fue uno por acá arriba y eso ya es cuestión de eso por allá abajo. No sé qué problema tengan ahí. O sea que ya han habido dos muertes. Claro. Hasta la escena del crimen llegaron agentes de criminalística de Inasec y Fiscalía para levantar evidencias que permitan identificar al autor de los disparos que logró darse a la fuga. Estábamos en una investigación, no podemos dar ningún tipo de información. ¿Se confirma la muerte, el asesinato de una persona? Sí. Es un hecho violento al momento. El cuerpo de la víctima fue trasladado al centro forense de Manta, donde el protocolo de autopsia determinará cuántos de los 12 tiros impactaron en su cuerpo, matándolo casi de forma inmediata. Manifiestan las personas que es un ciudadano que se movilizaba aparentemente en una bicicleta o en una motocicleta, donde se detuvo y le propinó varios disparos al hoyo exciso. Indicaron que había sido en una cancha. Indicaron. Cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Un hombre fue asesinado al estilo sicariato en Esmeraldas. Dos sujetos a bordo de una moto le habrían propinado dos disparos. Veamos. El lamentable suceso se registró en Esmeraldas, pues en pleno pasillo quedó el cuerpo sin vida de este hombre tras recibir dos impactos de bala. El sujeto yacía en la puerta de su oficina cuando, según versiones, llegaron dos hombres armados en moto y le dispararon a quemarropa. En una moto negra pasaron dos. Y un compañero que estábamos conversando por ahí en la esquina, aquí en la central, corre y dice, mataron al abogado. Yo salgo y digo, y los que iban en la moto, ellos fueron. Los vecinos de ese sector, que se encontraban en el momento exacto, se acercaron preocupados por la novedad, se amontonaron alertas por lo ocurrido. Llegó entonces la ambulancia, pero de nada sirvió. El hombre, al parecer, murió inmediatamente tras el ataque. Cuando yo veo a los muchachos que van en dos muchachos en moto, con camisetas negras y llevan gorras, ¿no? Dijeron haber visto algo en medio del tumulto y aunque había cámaras cerca de ese lugar, eso no impidió que le arrebatasen la vida. Aquí hay temor. Dicen que la delincuencia se ha tomado cada vez más espacio y ellos sin poder hacer absolutamente nada. Simplemente pedir justicia. Ya, pedimos justicia para este hombre, que fue un hombre de ley. Es así como se registró un nuevo sicariato. Una nueva muerte violenta que alimenta las lamentables cifras en el país, informó Marilín Jaramillo. Y en el norte de Quito fueron capturados integrantes de una banda internacional de Zacapintas. Los extranjeros serían los responsables del robo de 13 mil dólares a una mujer que retiró el dinero de una agencia bancaria. Caminar con 13 mil dólares pocos lo harían o casi nadie más considerando el alto riesgo que significa cargar plata en efectivo. Una señora sacó semejante cantidad de dinero de una agencia bancaria ubicada en el sector de La Coruña. No duró mucho con los billetes en su poder. Varios sujetos le despojaron de la maleta en la que llevaba la plata. En el momento que ella salió del banco a las pocas cuadras fue abordada de manera violenta por estos ciudadanos, dos hombres, dos mujeres. La afectada colocó la denuncia. Los agentes de la judicial revisaron cámaras de seguridad y siguiendo el hilo conductor llegaron hasta el vehículo que utilizaban para movilizarse. El trabajo investigativo les llevó hasta el sector de Carcelén, donde allanaron una vivienda y encontraron a dos colombianos y dos venezolanas, quienes serían parte de la organización internacional dedicada al delito de Zacapintas. Ellos vienen operando definitivamente en el sector de La Coruña, en diferentes entidades bancarias. En poder de los extranjeros encontraron un vehículo, un arma de fuego tipo revólver, seis cartuchos y lograron recuperar 2.800 dólares y algunos artículos relacionados al delito al que se dedicaban. Ya han participado ya en unos cuatro eventos, se tiene identificado. Según la policía, todos tenían designados roles y funciones. Las mujeres serían las encargadas de perfilar a las personas que sacaban fuertes sumas de dinero. Es decir, se movían al interior de las agencias y los hombres ejecutaban los robos. Se podría decir que las mujeres se perfilan y de igual manera hacen el seguimiento. Realizan la llamada telefónica para dar la ubicación de tal o cual ciudadano que lleva tal cantidad de dinero en efectivo. Hay que insistir, una, dos, tres y las veces que sean necesarias. Si va a mover fuertes sumas de dinero, pida apoyo policial. El traslado de valores es un servicio gratuito. En Quito informó Iván Casamen. Más de 400 kilos de marihuana fueron decomisados por la policía de Ipiales en el centro de encomiendas. El alecaloide tenía como destino nuestro país. Estaba camuflado en unos repuestos de motor, mientras que en Tulcán, un camión transportaba papas contaminadas con base de marihuana. Le contamos. La de Ipiales en una empresa de encomiendas, el Canino Rambo, logra dar un golpe a las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de estupefacientes, utilizando diferentes modalidades de transporte. En este caso, el alcaloide estaba oculto en réplicas de transformador y según la guía de transporte provenían de Cali hasta Ipiales. Se presume que estas sustancias tendrían como destino final Ecuador, donde su avalúo podría alcanzar un valor de 234 millones de pesos, lo que en dólares significa más de 70 mil. 435 kilos de marihuana, más de 435 mil dosis de marihuana sacadas del mercado y 4.320 gramos de cloridato de cocaína. Importante resultado. Este superpaciente se encontraba oculto en la modalidad de caleta, en réplicas de transformadores. La manera de camuflaje cada vez es más impresionante. En el mismo departamento de Nariño, dos ciudadanos fueron detenidos cuando transitaban en un vehículo, cuyo tanque de combustible contenía 30 paquetes de base de cocaína, que tenía como destino Tulcán. 21 mil dosis de base de coca y la inmovilización de un vehículo clase automóvil. Esta sustancia se encontraba oculta en el tanque de combustible del vehículo. Mientras que en uno de los controles a la salida de Tulcán, un camión transportaba papas. Al ser revisado, se encontró que en nueve quintales había paquetes de marihuana, un número significativo. Los tres ocupantes del vehículo fueron detenidos y, de acuerdo a las versiones, la droga iba hasta el sector de Guajaló, en Quito, para posterior enviarla hasta la costa ecuatoriana. El número de sacos contaminados eran nueve, en cuyo interior había unos bloques. Y una vez abiertos los bloques, existían aproximadamente 63 paquetes pequeños, dando un total de peso de aproximadamente 50.2 kilos de marihuana. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. Y en Guayaquil, la policía decomisó más de 300 kilos de droga que pretendía ser trasladada hasta México. Dos personas de nacionalidad colombiana fueron detenidas. Trabajos de inteligencia de la policía judicial y antinarcóticos permitieron el allanamiento de un inmueble ubicado en la ciudadela Valle de los Geranios, en Los Vergeles, donde encontraron esta máquina industrial de imprenta, que en el interior de 34 rodillos estaba escondida la droga. Esta máquina de impresión, al momento de llegar a dicho taller, pudimos verificar que estaba en proceso de armársela. En ese momento pudimos identificar unos cilindros de metal, en los cuales, al realizar las pruebas respectivas, se pudo determinar que tenía una sustancia sujeta a control. Y en esta operación, la policía decomisó más de 300 kilos de base de cocaína. Se puede determinar que hay 302.990 gramos de cocaína. Oscar Yeh y Lady M., ambos de nacionalidad colombiana, fueron detenidos. ¿Van a hacer puestas a orden de la autoridad competente? Los detenidos no tienen antecedentes, lo que hemos verificado aquí en el país, pero seguimos en las investigaciones. Pretendían mandar esta imprenta hacia México, vía marítima. Es una máquina grande que aproximadamente pesa 4 toneladas y esa máquina tiene que ser embarcada vía marítima. La policía antinarcóticos dio una evaluación de los operativos ejecutados. Y durante el presente año hemos realizado 360 operativos, 416 detenidos solo por el microtráfico. Y por el tráfico internacional tenemos en este momento detenidos 12 y de droga un aproximadamente de 4 toneladas y media. Informó Roselena Vascones. Muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes. Son las 5 y 59 de la mañana, un minutito para las 6. Y a darles la bienvenida, darles consejos también, por favor. El banco de neblina está terrible, la suegito. Muy, muy espeso, no se ve, es nada. Nada, así que por favor maneje con cuidado, gran banco de niebla sobre el distrito metropolitano, las vías adyacentes, vías principales. Vaya con cuidado, vaya con cuidado. Algunos piensan, no sé si tienen viste rayos X. Oiga, no sé, pero hay que ser responsables, por favor. No solo con su vida, sino con la que se puede, el resto, pues. O sea, a veces uno puede hacer un accidente, va tranquilito, pero el otro acelerado. No, por favor, hay que ser responsables, maneje con cuidado. Así que así amanece Quito a esta hora, 8 grados centígrados, 9 ya tiene Quito, ya subió algo más. Tenemos chubascos en algunos puntos de la ciudad y, pues, hay precipitaciones a esta hora. Como ven en el mapa, va a llover durante todo el día. O sea, tendremos un día lluvioso y es por la humedad que tenemos muy fuerte. En Guayaquil, 25 grados centígrados, hay chubascos en el área. También llueve en Guayaquil a esta hora, 29 a la máxima temperatura. En Cuenca, 7 grados centígrados, 14 a la máxima temperatura. También llueve en Cuenca, en Manta, 24 grados centígrados. Parcialmente nublado, tendrán lluvias en horas de la tarde. En Ambato, 11 grados. Chubascos, 21 grados de máxima temperatura. Está lloviendo también en Ambato a esta hora y se mantendrá durante el día. En Loja, 17 grados. Hay chubascos, suavoceros en el área, 24 grados la máxima temperatura. Tendremos también lluvias en Loja durante todo el día. Tulcán, 16 grados igualmente. Lluvias, 19 grados de esta hora. En la máxima temperatura. En Río Amba, 11 grados. Chubascos en la zona, 22 a la máxima temperatura. También lluvias. En Catijón Interandino va a llover durante todo el día. Ojo con eso. Salinas, 26 grados. Nublado, 29 a la máxima temperatura. En cambio, me gustaría estar en Salinas. El día va a estar lleno de sol en Salinas. En Ibarra, 15 grados, 7 grados, chubascos en el área, 15 grados a esta hora, 21 grados la máxima temperatura. Lluvias en Ibarra. Santo Domingo, Losáchilas, 21 grados. Llovizna, ligera, variable. 27 grados la máxima temperatura. También llueve en Santo Domingo durante todo el día. Esmeraldas, 23 grados parcialmente nublado. 30 la máxima temperatura. Tendrán un día sin lluvias en Esmeraldas. La Tacunga, 11 grados. Chubascos en el área, igualmente. Lloverá todo el día, 19 a la máxima. Puerto Vaquerizo Moreno, en Garápagos, 25 grados. Amanece, 5 y 2 en la mañana, 29 a la máxima. Tendrán sol todo el día. En El Puyo, 18 grados. En Amazonía, nublado, 25 a la máxima. Lluvias variables, sobre todo en la mañana. Y en la tarde, un poco más despejado. En Suma, Callejón Interandino, todas las serranías centrales, norte y sur, llueve. Llueve, llueve. Bueno, entonces, por favor, a tomar todas las precauciones. Por favor, salir con el paraguas, bien abrigado y a manejar con cuidado. A esta hora de la mañana, vamos a revisar cómo están justamente los datos en el Consejo Nacional Electoral. Cuando hay un 99.96% ya de escrutinio, falta muy poco realmente. Y podemos ver que está en primer lugar, con 32.70 Andrés Arauz, y con 19.74 Guillermo Lazo. Y finalmente, en tercer lugar, con 19.38 Iacu Pérez. Ya ha superado Guillermo Lazo, aunque la diferencia tampoco es muy alta al candidato Iacu Pérez. Pues como le decimos, la fuente del CNE nos reporta que a esta hora está un 99.96% de escrutinio. Muy bien, así están los datos. Vamos con Sofía Ventimilla. Se encuentra en la mañana 6 de diciembre para informarnos cómo está el ambiente en los exteriores, justamente, del CNE. Me imagino que hay neblina también a esta hora en este sector. Sofía, buenos días. Adelante. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Lo importante para destacar el día de hoy es que la carpa que se encontraba aquí de lona con la bandera del Ecuador ya no está. Ustedes están viendo en esta parte, era precisamente donde estaba ubicada, fuera de este cerco que formó la Policía Nacional para custodiar el CNE. Y ya está totalmente habilitado. Únicamente queda una bandera o una lona con la publicidad del candidato a la presidencia Iacu Pérez, como pueden ver en las imágenes. Y continúan, eso sí, las serpentinas, los alambres de púas y el cerco ubicado en esta zona. Todavía no se permite el paso ni vehicular y lastimosamente peatonal tampoco. Aún es muy temprano, sin embargo, hay que ver qué pasa durante la mañana. A ver si la policía esta vez sí permite el ingreso y salida con normalidad y sin problemas de la gente que trabaja y también vive en esta zona. También es importante destacar que hay muchos menos número de uniformados que el día de ayer. Lo que se veía relativamente aquí la atención es mucho menor al día de ayer. Hay grupos sí custodiando, pero en mucho menor número. Los militares continúan dentro del CNE, que también continúa vallado como el día de ayer. Y el doble cerco todavía se ha formado muy cerca a las puertas también. Más o menos a las once de la mañana, según lo que dijeron ayer a través de sus cuentas de Twitter y declaraciones a la prensa, los candidatos Iacu Pérez y Guillermo Lazo vendrían acá al CNE a hablar con los consejeros, la presidenta del organismo electoral y también los delegados de las organizaciones internacionales que fueron los observadores de este proceso electoral a ver a qué acuerdo llegan y así también si ya tenemos paz en nuestro país, al menos en estos tiempos tan complicados. Importante también señalar que la neblina tan espesa que había en el Distrito Metropolitano ya no está. Parece que se va a despejar poco a poco. Aquí el clima es mucho más llevadero, ya tampoco llueve. Y por supuesto no se olviden que continúan las restricciones de circulación vehicular en el Distrito Metropolitano. No hay agentes por todo el lugar también vigilando que se cumplan estas restricciones. Esa es la información hasta el momento. Ustedes continúan con más. Muy bien, por lo menos ya se ha ido. Gracias, Sofía Ventimilla. Ya se ha ido parte de la neblina en el Distrito Metropolitano, en la parte norte. Nosotros cuando llegamos a la neblina era realmente complicada. Ali. Les contamos que el candidato presidencial Yacu Pérez no da su brazo a torcer y solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado y la Contraloría para que investiguen un supuesto fraude electoral. Entre tanto, ya oficializó el pedido de conteo de voto a voto en siete provincias. Banderas arcoíris inundan los exteriores del Consejo Nacional Electoral CNE, símbolo del movimiento Pachacútic, cuyos miembros y simpatizantes del candidato presidencial Yacu Pérez aunan esfuerzos de una vigilia, demandando transparencia en el proceso de escrutinio de los votos de las pasadas elecciones. Pérez al momento estaría quedando en tercer lugar, con lo que no pasaría la segunda vuelta. Ayer no quisieron abrir las actas P1 presidenciales. ¿Por qué? Ahí está la trampa. Ahí es donde tenemos nosotros un número de votos y nos bajan anulando, porque nuestros votos rayan, hacen una raya y nos anulan. Por eso los nulos crecen y nuestros votos de Yacu Pérez decrecen. Con esa hipótesis, Pérez presentó oficialmente en la Secretaría del Máximo Organismo Electoral el pedido como establece el Código de la Democracia para la reapertura de actas y conteo voto a voto en las provincias de Pichincha, Guayas, Manaví, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Bolívar. Haciendo el reconteo, abriendo las ánforas, en este caso las actas, y si yo no paso, seré el primero en felicitar a quienes pasaron y unirme y dialogar. Y por eso le digo al señor Lazo, que dice que dialoguemos, dialoguemos, claro, pero antes lidere la reapertura de todas las actas de estas siete provincias. La respuesta no tardó en llegar desde Diana Tamahín, presidenta del CNE. Que se prepare un informe técnico jurídico porque tiene que ser una resolución del pleno y tendremos que analizar la viabilidad técnica. Esto pasa por tener la posibilidad de presupuesto. Hay la propuesta también de mirar si puede ser el reconteo una muestra que dé garantías de que esto se está respetando la voluntad del pueblo ecuatoriano. Entre tanto, el consejero Luis Verde Soto en su cuenta de Twitter mencionó Mi posición es que se abran las urnas donde hay denuncias precisas producto de la observación electoral. Sugiero esto sea entre hoy y mañana. Lo que no se puede hacer es abrir todas las urnas del país porque alguien pierde. Las elecciones 2021. Ya por la tarde de este jueves, Pérez se reunió con el contralor Pablo Sely, a quien le solicitó se efectúe una auditoría forense. Un proceso electoral en el que siempre despertó sospechas, siempre teníamos algunas suspicacias. Finalizando la jornada con una denuncia en la Fiscalía General del Estado, informó Héctor Romero. Y tras 48 horas de haberse iniciado un recuento de votos en más de 1.700 actas del CNE Guayas, aún no concluye un trabajo realizado por 120 colaboradores simpatizantes de Yacu Pérez. Volvieron a concentrarse en los exteriores de la Junta Electoral, mientras los delegados de Pachacútic y Creo vigilan el proceso en las 60 mesas instaladas. Veamos. En esta junta empezaron al mediodía del martes, pero dos madrugadas no han sido suficientes para volver a contar los votos de más de 1.700 actas, con inconsistencias numéricas. Por ahora nosotros tenemos la ventaja, obviamente, porque de acuerdo a nuestro control electoral, tenemos los votos para pasar a la segunda vuelta. Y vamos a ver y a esperar que se termine, tenemos que mantenernos vigilantes. Amanecía en Guayaquil y la vigilia instalada por simpatizantes de Pachacútic se mantuvo contra lluvia y COVID. Se cubrían con las mismas consignas. Alguien aprovechaba en economía de pandemia. Entonces verdaderamente queremos nosotros como pueblo que nos indiquen cuál es la verdad en este voto, que fue primera ganancia, segunda vuelta de Yacu Pérez. Decenas de policías precautelaban cualquier incidente. Adentro, el voto a voto bajo la mirada vigilante de los delegados de Creo y Pachacútic. En primera instancia, estimamos que al reinstalarnos a las 8 de la mañana, ya en casi hora y media, vamos a terminar de procesar toda la información hasta las 12 del día. Pero los 120 colaboradores también almuerzan. Y entonces, la extensión ya no tenía hora fija. Hemos duplicado a los equipos disfrutadores con la intención de en las próximas horas entregar ya la debida información al Pleno del Consejo Nacional Electoral. En horas de la tarde trascendió que la Corte de Justicia Indígena interpuso una acción de protección contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. Es el péndulo de las actas con inconsistencias que dispara una tensión política y popular por su 11 de abril, informó Jorge Escobar. Y el candidato presidencial por Creo, Guillermo Lazo, aceptó la invitación de Yacu Pérez para acudir este viernes al Consejo Nacional Electoral y dialogar sobre el conteo de votos. Quiero decirle a Yacu Pérez y a sus votantes que cuentan con mi apoyo a su pedido al Consejo Nacional Electoral para que, dentro del marco de la ley, le brinde a él, a sus electores y al país la tranquilidad de que los resultados reflejan la voluntad de todos los ecuatorianos. Luego de estas palabras quedó abierta la oportunidad de diálogo entre los dos candidatos que se juegan el segundo puesto de las elecciones presidenciales del pasado 7 de febrero en primera vuelta, en donde hasta ahora Guillermo Lazo se muestra sobre Yacu Pérez. Acepto la invitación de Yacu Pérez para acudir a las 11 de la mañana de este día viernes 12 al Consejo Nacional Electoral en Quito para conversar sobre el futuro del Ecuador delante de los miembros del Consejo Nacional Electoral y de los observadores internacionales. A Guillermo Lazo se lo nota seguro de constar en la segunda vuelta de la contienda electoral contra el candidato de Centro Democrático UNES, Andrés Arauz. Sin embargo, para tranquilidad del Ecuador, aseguró accederá al pedido de abrir las urnas. Deben estar seguros que soy el primer interesado en que esto suceda. Es mi decisión de liderar junto a ustedes un proyecto de país donde se respeten y se toman en cuenta sus ideas. Lazo finalizó su corta intervención manifestando que fuera de ideologías de historias personales debe estar el bienestar de los ecuatroyanos, por lo que reiteró su asistencia al órgano electoral para reunirse con el candidato de Pachacútic, Yacu Pérez, informó Javier Rosero. Los resultados obtenidos en las elecciones generales del pasado domingo ingresaron al análisis del Pleno del Consejo Nacional Electoral antes de que se hagan públicos oficialmente los nombres de los ganadores. Veamos. Desde este jueves, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, CNS, declaró en Audiencia Pública Nacional de Escrutinios. Es el mecanismo mediante el cual Santiago Vallejo, secretario general del organismo, pone en conocimiento de los consejeros los resultados obtenidos en cada una de las provincias y posibles problemas. 290.674, que equivale a un 47%, y de un total de mujeres de 327.732, que equivale a un 53%. Expuesta esa información, los funcionarios electorales tienen la facultad de emitir criterios, a favor o en contra. Si no hay situaciones que lleguen a ser planteadas hasta el Tribunal Contencioso Electoral, nosotros tenemos el tiempo de 10 días a partir de la instalación de la sesión permanente de escrutinios para proclamar los resultados definitivos. Audiencia que se instaló con la presencia de representantes de organizaciones políticas, Cecilia Velázquez, coordinadora de Pachacútic, prefirió abandonar el lugar en medio de críticas. El escrutinio nacional al que nos ha convocado a las organizaciones políticas, en particular al movimiento Pachacútic, no nos llama la atención solamente para escuchar la lectura del señor secretario y que los señores consejeros no opinen absolutamente nada y que las organizaciones políticas no tengamos el derecho a opinar, a objetar, no tiene sentido, entonces nos procedemos a retirarnos. Audiencia pública nacional de escrutinios que podría tomar. Algunos días, informó Héctor Romero. Vamos a un corte comercial, amigos televidentes, al retornar les contamos que inició ya la aplicación de la segunda dosis de vacunas de COVID-19 en el Ecuador. Ya regresamos con esta información y más. Seguimos con más información. Inició la aplicación de la segunda dosis contra el coronavirus en el país. Cerca de 2.000 personas, entre profesionales de la salud y adultos mayores en Guayaquil, que allá en Viquito fueron inoculados. Todo estaba preparado y así es como esperaban estas personas quienes anteriormente recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Esperaban hacer llamados para que esta vez sean inoculados por segunda ocasión. Todo este proceso estuvo bajo reserva, pues la prensa no tuvo acceso. Según el Ministerio de Salud Pública, de las primeras 8.000 dosis que llegaron al país, fueron aplicadas 6.228 en las 24 provincias. Y de ellos, solo a 1.962 personas se aplicó la segunda dosis en Guayaquil, Cayambe y Quito. Es decir, 4.266 personas no serán inoculadas en esta ocasión. Pues según las autoridades, a ellos se les aplicará la segunda dosis cuando llegue el nuevo cargamento, es decir, la semana del 15 de febrero. Exactamente serán 16.300 vacunas, que son parte de las 80.000 que el gobierno negoció con Pfizer el año pasado. Ecuador prevé vacunar a 9 millones de habitantes, para lo cual se requieren 18 millones de dosis, que según las autoridades esperan hacerlo hasta octubre o noviembre de este año. Y con siete votos a favor, el Consejo Administrativo de la Legislatura aprobó el juicio político contra el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por incumplimiento de funciones en el proceso de vacunación contra el COVID-19, carnes de discapacidad y entre otras causales, el cual unificó dos pedidos de juicio político, uno presentado por el legislador de Suma, Ángeles y Maleza, y el otro presentado por Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana. Anteriormente, la Asamblea aprobó ya una resolución para pedir al presidente Lenín Moreno que separe a Ceballos de la cartera de salud. La Fiscalía también indaga al ministro por la vacunación en un centro geriátrico privado donde estaba su madre. Y en el centro temporal bicentenario se ha elevado el número de enfermos COVID. Incluso se ha tenido que adaptar la sala de cuidados intermedios como terapia intensiva, ya que los enfermos no han podido ser derivados a casas de salud. En el centro temporal bicentenario el ambiente es este, la dura situación de los enfermos COVID-19. Carmen vino a ver a su esposo que ingresó a consecuencia del virus, pero contrario a lo que ella esperaba, no recibió buenas noticias. Viviana Chávez, vocera del centro, dice que la cantidad de enfermos se ha elevado desde enero a consecuencia de las festividades de fin de año y que a diferencia de la primera ola los enfermos son cada vez más jóvenes. En esta ocasión, la segunda ola, hemos visto la presencia de adultos medianos. 40 a 45 años, pacientes obesos que se complican, pacientes jóvenes que están con requerimiento mayor de oxígeno, lo que no se veía en la primera ocasión. Esto es la consecuencia de la disminución de las medidas de distanciamiento social. Aquí hay 55 pacientes y llegan todos con cuadros respiratorios relacionados a la pandemia. Chávez sostiene que, por ejemplo, en el área de cuidados intermedios, han tenido que adaptar el espacio como una terapia intensiva, pues los enfermos no han podido ser derivados al sistema público para ser intubados. Nosotros tenemos un equipo que podemos manejar pacientes intubados, pero en corta estancia. Estoy hablando de un día máximo de evolución y luego deberíamos transferir, pero lamentablemente debido a la ocupación masiva de camas que tenemos, hemos tenido que tener pacientes de 7, 11, 14 días aquí ingresados en esas condiciones. Los profesionales que trabajan aquí superan los 200 en turnos rotativos y el temor. A los nuevos contagios sigue latente. Desde que empezó la pandemia se han atendido en el centro temporal a más de 2.000 pacientes y en las últimas semanas se registran 10 víctimas mortales. Informo, Marilín Jaramillo. Se contabilizó un aproximado de 500 personas, en su mayoría niños, los que ingresaron al hospital de Santa Tercite son el cantón Santa Rosa presentando síntomas de intoxicación. Por su parte, la Fiscalía del Oro inició un proceso de investigación en la planta de potabilización de agua potable, realizando pequeñas pruebas de líquido vital. Veamos. Los pacientes, en su mayoría niños, seguían llegando hasta esta casa de salud en busca de atención médica. Todos presentaban la misma sintomatología, dolor fuerte en la barriga, vómito y diarrea. Es el caso de Mercedes Cuenca, quien llegó desde el sitio La Pereira. Según reporte extraoficial, son más de 500 pacientes que han llegado hasta este hospital. La autoridad municipal, guiado por los testimonios de que la causa sería el ingerir agua del grifo, optó por cerrar la planta potabilizadora e inmediatamente Fiscalía, abrió un proceso de investigación realizando un recorrido y llevando muestras de líquido vital para su análisis. Nosotros vamos a realizar un trabajo técnico en el lugar, haremos una inspección ocular técnica del mismo. Hemos traído los elementos suficientes para hacer las tomas y muestras de las mismas y bajo impulsos fiscales nosotros enviaremos para el análisis correspondiente. El cierre temporal de la empresa dejó sin agua a toda la población, quienes tuvieron que realizar compra de bidones existiendo abuso en los precios por parte de los tenderos. Por lo demás, se ha dispuesto también a las autoridades de control aquí en la ciudad de Santa Rosa, conjuntamente con nuestras autoridades provinciales, que verifiquen la correcta distribución del agua envasada. A los cientos de intoxicados se sumó el fallecimiento de un adulto mayor en el hospital, quien ingresó con la misma sintomatología. Según sus familiares, también ingirió un vaso con agua antes de acostarse. Las autoridades investigan este caso. Estamos especulando, ya pedimos colaboración de aguas Machala, básicamente, para que, según sus análisis, realicen verificaciones de que si es apta para el consumo esta agua que es del ciudadano aquí presente. Y con ello me va a arrojar, obviamente, un resultado inmediato. Ante la falta de líquido vital, el alcalde del Cantón Machala envió un convoy de tanqueros para solventar en algo la necesidad de los ciudadanos de Santa Rosa, informó Richard Ceballos. Y una intensa lluvia que se registró la noche del miércoles 10 de febrero dejó inundaciones en varias calles de Guayaquil. Incluso también se reportó una tormenta eléctrica. Va a caer aquí, va a caer aquí. Todavía no empezaba la lluvia, pero hubo quienes se asombraron con estas escenas. Según las personas que reportaban la situación, lo identificaban como un tornado. Esto, por ejemplo, sucedió en la alborada norte de Guayaquil. Un fuerte viento levantó lo que sería la carpa de algún negocio. Una vez que el aire bajó su intensidad, el objeto quedó atrapado en el techo de una casa. Salimos a buscar la carpa aquí, informando. Casi a las 7 de la noche de este miércoles 10 de febrero comenzó la lluvia intensa. Calles como Quito y El Oro en el centro de Guayaquil lucían así. Mientras que en otros sectores la situación incluso fue aprovechada para jugar entre vecinos. ¡Cabado, cabado, cabado! De esa manera se vivió la lluvia que cayó sorpresivamente en Guayaquil. Atrapados en el aguacero. Informó Celeste Dueñas. Al retornar vamos a contarles que como reducción de horarios en playas y en control de aforo en restaurantes y centros comerciales, Manta se alista para recibir a turistas durante el periodo del feriado de carnaval. Estas y otras informaciones al retornar en A Primera Hora. No se vayan. Y preste atención con reducción de horarios en las playas y control de aforo en restaurantes y centros comerciales, Manta se alista para recibir a turistas durante el feriado de carnaval. Los operativos para evitar aglomeraciones serán permanentes en el puerto Manavita, donde se registra aumento de casos COVID. Veamos. Las playas de Manta ya empezaron a recibir turistas previo a los cuatro días del feriado de carnaval. Los visitantes buscan espacios sin aglomeraciones. Bueno, sí, está bien porque no hay mucha innumeración de gente. Los controles del alcohol, de las mascarillas. En los 13 balnearios de este cantón Manavita se redujo el horario de atención desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Dos horas menos de lo habitual. En los accesos de las playas vamos a llevar una contabilización del aforo, del número de bañistas que ingresan, ya sea control vehicular o peatonal de los bañistas. Entre las medidas para evitar más contagios de COVID-19, el COE cantonal ratificó la prohibición de venta y consumo de alcohol en espacios públicos. La libre circulación vehicular se mantiene hasta las 23 horas y se prohíbe reuniones con más de 25 personas. Lo que le pedimos a la ciudadanía es que no se aglomere. Estuvimos una experiencia muy mala ahora en las elecciones. Eso nos puso una voz de alerta y las instituciones de control sanitario exigían que hubiera una restricción más fuerte. El sector turístico tiene buenas expectativas en torno al aumento de reservaciones que hasta ahora llegan en algunos casos al 50% de la capacidad hotelera, donde se extreman los controles de bioseguridad. Llevamos controles internos de desinfección de las habitaciones, de las áreas comunes, temas de check-in rápido, de desinfección de maletas. En las playas de Manto, ubicadas en la zona urbana y rural del Cantón, se desplegarán policías, bomberos, personal municipal, fuerzas armadas y salvavidas. Posiblemente el aguaje ingrese entre viernes, sábado, domingo, lunes, martes, el miércoles estará tranquilo ya. Actualmente Manaví bordea casi los 19.000 casos confirmados de COVID-19. De esta cifra, Manta es el segundo Cantón con más casos y según las autoridades, el nivel de contagio se duplicó. Anteriormente, en 80 días, nosotros nos contagiaban 500 ciudadanos. Hoy día se lo están haciendo en cuatro semanas. El ritmo acelerado de contagios se ha incrementado en el 100%. Cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Y varias son las actividades que usted puede realizar durante el feriado de carnaval, pero recuerde siempre cumplir con las normas de bioseguridad para evitar contagiarse de COVID-19, pues la pandemia aún no termina. Llegó el carnaval y con ello cuatro días de azueto para la ciudadanía. Pero tenga mucho cuidado, pues este año el carnaval será atípico. Debemos recordar que estamos en medio de una pandemia. Estamos pasando una época de un importante número de contagios y un repunte de casos en la ciudad. Aparentemente están circulando las cepas de alta contagiosidad en la ciudad. Y hemos pasado un proceso electoral en donde hubo bastante aglomeración de personas. Estamos frente a un feriado en donde hay un altísimo riesgo de contagiarse. Sin embargo, muchas personas necesitan cambiar su rutina, cambiar de ambiente. Es por eso que si usted va a salir debe tomar las siguientes consideraciones. Ir a zonas en donde hay mucha ventilación, zonas abiertas, parques, plazas, centros recreacionales grandes, en donde puedo yo estar un poco distanciado de las personas. Otra opción para el feriado son las visitas a los museos. Pero ¿cómo hacerlo? Siempre y cuando lo haga con mi familia, de manera adecuada, controlada y sin estar con más personas. En Quito durante el carnaval se realizarán visitas guiadas con número limitado de personas en el Museo del Carmen Alto, el Museo del Agua o el denominado recorrido Ruta Quito Romance y Libertadores, que se realizará a propósito del Día de San Valentín. Para poder asistir a estas actividades debe hacer su reservación a través de la página web. Recuerde acudir a sitios en los que pueda cumplir con todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento, lavado de manos y no olvide utilizar siempre la mascarilla. Utilizar en lo posible siempre la mascarilla y en lo posible utilizar estas mascarillas, es decir, usar N95 o KN95. ¿Por qué? Porque frente a bacteria, a virus con alta contagiosidad, estas aumentan la cobertura y la protección. Y con esta nueva modalidad de vida también hay opciones virtuales para disfrutar del carnaval sin salir de casa, como leyendas de carnaval y cascarones, realización de máscaras de carnaval con material reciclado o conciertos por San Valentín. Todas estas propuestas buscan dar espacio al arte y la cultura a través de plataformas digitales. Informó Sara Naranjo. En Quito se realizarán recorridos por el casco colonial a propósito del ferido de carnaval y el Día del Amor y la Amistad. Las rutas incluyen a monasterios de iglesias ubicadas en el Centro Histórico. La iniciativa es impulsada por Quito Turismo. Veamos. Quito Turismo propone dos ofertas para este feriado. La primera durante el fin de semana con las denominadas Rutas del Romance, las cuales son recorridos por puntos emblemáticos del casco colonial que guardan historias de amor como la de Manuela Sainz y Simón Bolívar, e incluso leyendas de fe. La primera va a ser el recorrido del amor que nace desde la Plaza San Francisco. Igual ustedes se van a encontrar con personajes quiteños tradicionales representando al amor. La Capilla de Cantuña vuelve a abrir sus puertas por el carnaval. Allí existe una imagen de San Antonio de Padua. Muchos cuentan que es muy milagroso. Desde tiempos remotos, quien quiere casarse debe pedirlo con fervor y con esta singular plegaria. San Antonio patrono de los novios, regálame al amor de mi vida. Para el carnaval existe una propuesta que incluye recorridos por el Monasterio de Santa Clara, uno de los más antiguos de la urbe. Además se podrán observar las fachadas de las casas emblemáticas y más bonitas del Centro Histórico, exposiciones artísticas, música, danza y degustar la gastronomía quiteña. Van a poder ver a San Francisco, la compañía se viene también a la Plaza Grande. Para realizar las reservas y obtener más información, usted puede ingresar a www.visitquito.es o a través de las redes sociales en arroba EPM Quito Turismo. Pónganse pilas porque ya las del día sábado se agotaron, ahora tenemos solamente el domingo y el lunes unos poquitos. Informó Sofía Vintimilla. Y preste atención a esto, desde este día 11 al 17 de febrero se desactivarán 15 piletas ubicadas en el sur y norte de la ciudad de Quito. Según el municipio, el objetivo es prevenir aglomeraciones en medio de la pandemia y precautelar la seguridad de los usuarios, así como cuidar de la infraestructura. Cabe recordar que el Código Municipal establece una sanción de 80 dólares por el mal uso del espacio público o por ensuciarlo. Al retornar, un choque múltiple en Estados Unidos que involucró a cerca de 100 vehículos deja como resultado 5 personas fallecidas y decenas de heridos. Esto y más al retornar en Noticias Internacionales. Ya venimos.